Aquí seguimos mostrando más corridos de lo que traemos para que lo escuchen y lo apoyen Se los vamos a encargar mucho en nuestras redes sociales Esto es Grupo Coviciado, somos de T.J. Barón Esto se llama Marquitos y dice... Así Marquitos, el corrido y en las calles de la vaca, California Ahí mirarán al amigo Tiene pinta de maldito Pero los que lo conocen Saben que es muy buen amigo No lo traten a la mala Porque si se pasan de zarras Les pegará una revolcada Varias veces lo han querido aprender Con inteligencia de resolver Tengo contacto con la ley Por eso es que todo está bien Con un cigarro de hoja verde Y un buen perico todo bien No presumo de su vida Aunque hazañas son bastantes Y en su cuerpo cicatrices de por vida Se emputa con los corrientes Bueno con el inocente Pero si la andas cagando Es mejor que te endereces Porque huevos hay de sobra Y el que no crea que comprende Y allá por rumbo de las cinco y diez Con mucha gente estoy al cien Con mi compadre y mi al de ver Muy buen equipo hemos de hacer Con un veneno de hoja verde Y un buen perico todo bien Vamos a continuar con más corridos Entre vueltas y libretas Para toda la gente de San Diego, California Y dice el compadre Giovanni Así Entre vueltas y libretas Se me vino a la cabeza Escribirle un corrido A un amigo que anda ahí en San Diego Viajecitos que llegan Pero los movemos Y luego en la noche A Tijuana les llegó Debes salirse en la alberca Porque a tomar hoy comienzo Ser muy joven Se aparenta Cortera de inteligencia Ni siquiera me asusta el gobierno Respetan mis reglas Billetitos verdes Mandan en el terreno Mis compas conmigo Contados los tengo Saludos para Mauricio Rafa y a ver siempre al ciego ¡Saludos compa y unión! Una teca tonelada Se me antoja pa' tomar Esta noche es desvelada Faltan días Y siguen más Y no se van a agajar No nos gusta presumir Solo nos gusta disfrutar Y así es el corrido ¡Puro el codiciado varón! Las envidias no son buenas Grábenselo en la cabeza Y si se cae el jale Ni modo hacemos otra vuelta Estatal el gobierno Que no puede vernos Cabachos del diario Libretas les meto De un color muy cristalino Que no parece un cuaderno Del dieciocho La botella Con zapato en vestimenta Anda tranquilo Dice el chaval O se agarra la fiesta Desde los dieciséis Andamos trabajando No creo que paremos Nos gusta el trabajo Y si le me toca a veces Porque estamos enredados Soy nacido allá en Santiago Por si quieren preguntar En Tijuana me la llevo Si me quieren saludar Y Versailles pa' trabajar Un saludo a la plebada De allá de la libertad Vamos a continuar Este corrido también es para ustedes Y lo escribimos nosotros De igual manera son nuestros temas Se los vamos a encargar mucho compadre Se llama Paso Firme ¡Chavalón! Voy a los patrullas Paso firme al caminar El chaval Siempre da Cuando andan en sus negocios O con amigos tomando El nativo en la frontera Siempre listo pa' la guerra Radicando aquí en Tijuana Sus calles fueron mi escuela De por poco Escuché el cigarros Con el que anda relajado Para quitarme el estrés Con unos botes de helado Cuando voy para mi pueblo Muy a gusto la pasamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!